¡Hey! ¡Hola chicos! Un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Yo soy Angelo y el día de hoy justamente vengo a tratar de responder a la pregunta del título del video que no es otra de si podemos por fin reemplazar Windows con Linux para nuestros videojuegos y es que bueno desde que salió la Steam Deck como sabemos que se basa en Linux y donde pues Gabe y todo su equipo más toda una serie de voluntarios de Open Source han trabajado fuertemente para hacer que las librerías de IDX sean pues compatibles o haya un layer de traducción para hacerlas compatibles con lo que es toda la parte Linux, Vulkan, etc. y que estos funcionen de la mejor manera posible tanto así que algunos juegos incluso funcionen mejor en Linux a pesar de todo que como funcionan en Windows y es que bueno ya sabemos que mucha gente está harta de Windows está harta de la manera en que pues siempre es vulnerable sobre todo recientemente con todo lo que le ha ocurrido con el tema de CrowdStrike y bueno ya sabemos que como sistema operativo no es el mejor sin embargo pues a la hora de jugar videojuegos pues es el que manda entonces hay un proyecto bastante interesante llamado Bazaid que viene un poco a intentar facilitar las cosas para todos aquellos que quieren mudarse de Windows e irse a un sistema operativo más seguro ok y que pues les permita seguir jugando a la gran mayoría de sus videojuegos sin demasiados problemas y bueno me he dedicado un poco a probarlo y a traerles mis impresiones entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a revisar un poco la página cómo se baja donde el proceso de instalación repito no es un tutorial así que no voy a entrar en detalle sino a mostrarles detalle vamos a un poco a explorar este sistema operativo vamos a ver cómo funciona y todo esto lo primero que tengo que decirles para aclararlo es que en este caso vamos a utilizar un Ryzen 5600 y vamos a estar usando la RTX 4060 esto por dos motivos el primero es que nos va a permitir hacer una comparación de cómo se comportaba respecto al reciente video que hice con el Ryzen 5600 donde pues utilice este mismo PC entonces pues pueden ir a ver un poco la configuración y un poco a ver cómo se comportó en el video y cómo se comportó en este para que se hagan una idea pero también quiero estoy utilizando una NVIDIA a pesar de que este sistema operativo funciona mucho mejor con AMD porque NVIDIA es la marca digamos que lleva el 80% del mercado entonces la mayoría de ustedes van a estar interesados únicamente si funciona también correctamente en NVIDIA evidentemente porque si para usarlo únicamente lo puedes hacer con AMD pues estamos reduciendo muchísimo el mercado entonces he querido hacerlo de ese modo entonces debido a que estoy usando NVIDIA cuando ustedes van a la página se van a dar cuenta y esto lo vamos a ver más adelante que a la hora de seleccionar qué tipo de interfaz queremos podemos utilizar KDE que es la que utiliza Steam Deck o Genoma en nuestro caso vamos a utilizar Genoma lo primero porque yo estoy más familiarizado en términos de trabajo y de uso diario por así decirlo con Genoma pero también porque KDE tiene ciertos problemas de compatibilidad con NVIDIA en este caso ok aquí lo único que va a cambiar es la interfaz que desde mi punto de vista pues la verdad es que Genoma es mejor que KDE de todos modos pero bueno aquellos que lo quieren tener más parecido o idéntico a la Steam Deck pues tienen que seleccionar KDE pero esto hazlo únicamente si tienes AMD al menos por ahora porque en los últimos drivers de NVIDIA tiene problemas con esta interfaz entonces con Genoma no vas a encontrar ningún tipo de problema repito para mí Genoma es una interfaz mucho más bonita mucho más rápida mucho más fiable ok y la recomendaría incluso si estás usando AMD otra cosa que tengo que aclarar es que si vas a usar un hardware de NVIDIA no vas a tener el gaming mode que tiene el hardware de AMD soportado debido a que pues viene soportado por la Steam Deck esto lo único que cambia son pues algunas configuraciones pero igual vas a poder utilizar Steam Big Picture y todas las demás opciones que vamos a ver más adelante esto que esto lo aclaro para que veas que pues tiene algunas limitaciones de por qué hice algunas de las selecciones ok entonces vamos un poco a ver cómo funciona cómo se instala cómo trabaja si vale la pena y al final les doy mis conclusiones bueno lo primero es que en la página de website pueden ir a revisarlo ¿no? y pueden ver todo el contenido toda la información acerca de este sistema operativo y en la parte superior derecha pueden bajarlo ¿no? entonces aquí donde les digo que ustedes van a escoger la instalación si ustedes les van a decir aquí qué tipo de PC o en qué tipo de equipo lo van a instalar evidentemente yo he utilizado un desktop luego ustedes van a escoger sí que qué tipo de GPU tienen en Intel AMD NVIDIA en este caso pues ven que hay diferentes opciones cuando ustedes escogen AMD donde tienen el modo gaming o en el caso que nos compete vamos a escoger NVIDIA pero en vez de escoger KDE que es el sistema de OS de Steam escogemos GNOME que es el que vamos a estar luchando por tener menos problemas bueno el proceso de instalación es bastante sencillo una vez que carga desde el USB pues escoges tu idioma yo siempre trabajo todo en inglés escoges el disco donde lo escribí estaba yo tenía dos discos uno para instalar los juegos y un SSD pequeñito para sólo para el sistema operativo escogí el disco que me interesaba en este caso pues el de 120 GB SSD como ven se ve bastante pequeño porque escogió la resolución 4K que soportaba por la capturadora me decía bueno que el disco tiene unas particiones que no hay espacio etcétera etcétera y entonces pues fácilmente vas y empiezas a borrar todo de manera bastante sencilla una vez borrado todo pues te lleva a la creación del usuario donde pues le vas a colocar el nombre que deseas que el usuario tenga así como la clave ¿no? yo como coloqué una clave muy sencillita entonces tienes que darle a lo que es la next dos veces ¿ok? aquí pues estaba viendo un poco la configuración viendo que decía avanzado nada del otro mundo y simplemente hay que darle next dos veces una vez que se instala solo se reinicia y esta es la pantalla de inicio bastante sencilla no tiene nada al otro mundo entra a Linux en este caso en este caso ahí está cargando ya no con nuestro nombre de usuario al cual pues tenemos que colocarle la clave no sé tú puedes crear un usuario que no te pida clave y eso una vez que parte la primera parte de la instalación como ves te va diciendo acá bienvenido a website va a instalar el steam automáticamente pues empieza a bajarse todo luego tienes que hacer lo que es el login como tal lo haces el login normal y ya luego te lleva como a que otras aplicaciones quieres instalar como ves allí tiene unas aplicaciones para los que las quiere instalar para este usuario y yo active emudex pero puedes entrar específicamente y escoger ciertos componentes de cada uno de estos ¿no? por ejemplo tiene la parte de open a RGB, tiene John, tienes diferentes cosas ¿no? aquí estaba cambiando la resolución porque a 4K se me hacía difícil de ver bueno ahora pues le dices que sí que quieres crear los shortcuts le colocas la clave nuevamente si se preguntan qué clave era era 1, 2, 3 en este caso ¿ok? te dice bueno vamos a verificar esto estás seguro que quieres tal 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 le dices bueno que sí tienes que desbloquearla ¿ok? entonces te dice donde pues donde se instaló ¿no? y tú la desbloqueas te pide la clave la lanza y después lanzas lo que es emudex en este caso pues esperamos un ratito ¿no? estamos viendo un poco las opciones para que ustedes vean las cosas que tiene y ahora sí podemos lanzarlo y como ven acá pues se carga la pantalla de instalación de emudex muy bonito debo decir que estos chicos cada vez están haciendo un mejor y mejor trabajo han mejorado muchísimo respecto de la primera entrega que hicieron y bueno aquí pueden hacerlo en modo fácil o en modo custom y aquí pues le dicen dónde lo quieren instalar yo le he dicho en el disco que pues adicional que tengo le he dicho que tengo un PC no una Steam Deck ni otro un PC un Linux PC y ahora pues pasa todo lo que es la fase de instalación que eso va a tardar un rato va a crear todas las carpetas donde tienes que instalar las BIOS los ROMs y todas esas cosas que hacen falta para poder emular así que desde ese punto de vista no deberías tener ningún tipo de inconvenientes o sea muy sencillo la verdad y de aquí en adelante pues es todo el proceso de instalación que dependiendo pues tu máquina va a tardar un tiempo determinado una vez instalado pues te dice acá pues el status ¿no? y todo tranquilo acá puedes entonces ya ahora sí copiar tus ROMs ¿no? le dices a traerlos de manera automática o manual acá pues te abre la carpeta para que coloques todas tus ROMs etcétera donde los craft están todos los ROMs y pues tú le dices ahí te dicen ¿no? copiar en Gamecube en Gamecube no sé qué y después cómo quieren lanzar tu juego yo utilizo Emulation Station en vez de usar directamente lo que es Steam no me gusta porque no quiero tener ese montón de cosas allí de juegos en la dirección o sea aquí está como un videíto enseñándote un poco de la cosa y cómo continuar ¿no? entonces acá pues simplemente hay que te va a llevar a otra a otra donde puedes donde te explica un poco de lo que hacen los botones etcétera etcétera te abre Steam para cambiar algunos valores y acá tienes todo lo que son las opciones de configuración de Emudeck tienes para actualizar tienes para agregar más ROM tienes para evaluar las BIOS tienen para resetear la configuración en fin vas a tener un montón de opciones que puedes manejar desde acá y como digo esto no es un tutorial de Emudeck pero como ves esto ya automáticamente puedes configurarlo absolutamente todo en esta parte de acá tienes todos los emuladores que están instalados y los programas y los puedes configurar cada uno dándole click a ellos y bueno aquí puedes configurar pues todas las librerías los temas que quieras usar puedes cambiar que tenga los bordes, los RT, las resoluciones de las máquinas que son 3D etcétera etcétera por ejemplo ¿no? entonces como ven pues es bastante sencillo bastante fácil aquí de una vez que te terminan la instalación de Emudeck y sales pues continúas con algunas instalaciones adicionales que hacen falta esto es automático puro next coloca tu clave coloca tu clave y el resto se hace esencialmente de manera automática acá puedes escoger los browsers que te interesan por ejemplo yo puedes instalar Google Chrome opera y decirle guardar y después te puedes ir a otras opciones a los programas por ejemplo que hay de streaming de emulación etcétera etcétera entonces aquí bueno pasan los programas a instalarse esto va a tardar un rato dependiendo la cantidad de programas que hayas decidido instalar y de tu conexión de internet pero todo se va a hacer básicamente de manera automática y acá pues te muestro un poco también de lo que es el héroe game launcher como ven acá ya está configurado tienes tu librería de juegos que está cargando acá donde yo busqué Alan White 2 de la Epic Games Store donde ya yo voy a configurar como puedes ver es tan simple como darle instalar y el juego pues se va a instalar en la partición en la parte que tú quieras como ves acá me dice que no tengo el suficiente disco entonces yo voy acá y le digo pues escoger que aquí me equivoqué no digo ah no no esto esta no es el camino correcto ya va esto no tengo espacio no es aquí perdón hay que irse a otras locations no como pueden ver ahí abajo en la parte de allí y ahí es donde está mi disco de juego entonces ahí pues cree una carpeta donde que voy a llamar Heroic y ahí es donde voy a instalar todos mis juegos de lo que es la Heroic Game Launcher para tenerlo así como separado y saber de dónde viene todo ahora si iniciamos el emulation station acá lo pueden ver sencillo ahí detectó el mando de que había conectado a la máquina tengo estas fueron algunas ROM que coloque automáticamente salen allí no como ven Super Nintendo acá pues simple miren ya está este ustedes pueden hacer el scrape para que les salgan estos videos estas cositas bien bonitas ok pero ya la había detectado el juego había visto que estaba allí y la verdad todo muy muy sencillo que pueden ver lo que es la leyenda el raid etcétera ustedes le dan y el juego va a comenzar de manera directa ya con el mando completamente configurado sin que tengas tú que hacer absolutamente nada como ven ahí se pueden ver claramente que tiene un shader aplicado no pues comienzo el juego y simplemente comienzo a jugar esto evidentemente no les voy a mostrar demasiado pero pueden ver que están los marcos está todo o sea de manera muy muy sencilla y ya estamos configurados y jugando a Super Nintendo en lo que es basa y de manera retro muy pero que muy fácil nos salimos y volvemos al menú aquí pueden ver que tengo un juego de ps2 en este caso el virtual fighter acá tengo de pcp y acá pues es un jueguito de nintendo genio que todos han sido detectados manera correcta acá vamos a partir y hacer funcionar el burnout dominante para que ustedes vean me muestro sólo un pequeño lo adelanto porque esto pues te obliga a ver una intro y toda la cosa y a mí sólo me interesa ver que ustedes se den cuenta que funciona y pues automáticamente ya el juego está funcionando sin muchos problemas ok no revisa que resolución por defecto esto estaba funcionando pero como pueden ver sin haber tocado nada ya está todo funcionando perfectamente bien no sé si está funcionando resolución original cosa que no creo porque se ve un poco mejor pero realmente no sé este qué resolución buscó porque no estaba digamos no está interesado en ver las configuraciones de esto simplemente quería mostrarles ustedes que es así muy facilito todo funcionaba de manera correcta sin hacer demasiado entonces acá pueden darse cuenta que efectivamente es así y estamos jugando a pcp ya a pocos minutos haber instalado basa si quieren ver la interfaz de steam como pueden ver la big picture funciona perfectamente bien sin ningún tipo de inconveniente tal cual la conocen y desde acá pues pueden manejar y ver todos los juegos que tienen instalados incluso los juegos de heroic launcher ellos pueden agregarse allí como lo han visto los juegos no es tintaba cyberpunk y alan way 2 entonces pueden ver que ya están directamente integrados de aquí para que ustedes los puedan lanzar directamente desde este pero recuerde que estos no son juegos de estímulo que hay estímulo y lo coloca allí pero este no sabe qué tipo de cosas tienen que colocar te pueden activar el para ver los fps que tiene este incluido tienen el menú tal cual si fuera una sting de excepción de algunas opciones evidentemente que no están incluidas acá ok pero más allá de eso pues todo funciona bastante bien ahora probando los juegos el primero que probamos el gozo tsushima que pueden ver acá y a 1080p alto con dlc en ultra performance tenemos una media mayor a 100 fps y como ven el frame time bastante bastante estable y todo funcionando bastante bien con un cero inconveniente si lo comparan ustedes con el vídeo que hicimos el race en la semana pasada pues nos encontramos más o menos en la misma situación pues eso sí pueden ver que la gpu está 100% utilizada no por lo por ende eso es nuestro factor limitante en este caso luego para que vean ha activado frame generation eso sí fcr porque pues del ss frame generation al menos a mí no me salía como opción pero igual funciona ambas cosas pueden ver que ahora hemos pasado a tener 175 fps en esta zona es decir que está funcionando bastante bien y nuestra cpu pues sigue al menos el 50 por ciento de utilización y también para meterle un poquito más de caña al tema piense que le he metido ahora 1080p de su videojuego a very high le metido de lda y aún así sin frame generation estamos alrededor de unos 85 frames lo cual está bastante bien y cuando nos dice que tiene que haber algún límite un poco extraño y porque en nuestra forma estábamos apenas unos 20 o 25 frames solamente por encima pero igual pueden ver que está bastante bien este de la language 2 para que vean que también arranca y funciona con del ss e incluso ray tracing funciona pero acá lo tengo en medium con del ss en balance y vea que tenemos un buen nivel de frames con la 4060 le he hecho bastante zoom porque como ustedes saben este ahí pues aparece un señor desnudo y entonces pues no puedo mostrar esas cosas en youtube y el cyberpunk aquí está corriendo con overdrive señores sí pues funcionar funciona y pueden ver que el rendimiento tampoco está tan mal tenemos unas 60 fps 70 y algo de media 1080 pesos y en del ss ultra performance pero es más o menos como funciona igual en windows así que realmente en términos de performance es sorprendente que podamos decir que estamos jugando a cyberpunk en overdrive en una máquina linux con una 4060 así que funcionar funciona y la verdad con al menos esta sección de acá con cero problemas no luego también podemos evidentemente probar en ultra a casi no ganamos tanto fps a pesar de que bueno estamos en del ss quality eso sí hemos quitado el otro no tenemos fsr frente generation acá porque no lo tiene el juego ideal ese tampoco entonces pues igual pero tenemos una media por encima de los 70 fps lo cual no está nada mal todo considerado también nuevamente se comporta bastante bien así que bueno en términos de jugabilidad como web podemos jugar a retro podemos jugar a juego nuevo reciente a ultra super mega upa dual calidad sin ningún tipo de inconveniente y también evidentemente el horizon forbidden west en este caso 1080p midi en del ss balance y también nuevamente pueden ver que tenemos una muy buena tasa de frames por encima de los 60 en líneas generales no evidentemente va a caer alguna vez aunque eso sí el frame time si en este caso si lo vi un poquito más como lo que yo pueden ver allí que no es tan estable así que yo les recomendaría activar vi sin probablemente limitar el frame rate para que esto digamos bajones o subidas no ocurran constantemente ok y como han visto la verdad es que vas a ir me ha sorprendido para bien desde diferentes puntos de vista lo primero es la sencillez de uso es muy fácil de instalar que este es completamente guiado luego tienes toda una serie de opciones muy sencillas para configurar todo lo que es la parte de emulación y al final pues tienes ya steam integrado y pues te puedes bajar otros launchers como puede ser heroic game launcher que te va a permitir de manera sencilla integrar geog y epi game sin embargo evidentemente esto todavía no está 100% funcional cuando se refiere a videojuegos porque tenemos algunos launchers como los de rockstar ubisoft y que no están integrados y aunque hay maneras de hacerlo funcionar esto digamos que no es tan sencillo y aquí donde creo que está la mayor limitación del sistema operativo por ahora y es con lo que se refiere a la integración de otros launchers sobre todo si hablamos por ejemplo de cosas como xbox y xbox game pass que no están incluidos dentro de lo que es este sistema sin embargo obviando por un momento todo eso tengo que decir que lo que es el comportamiento en cuanto se refiere a la parte de emulación es excepcional así que si te quieres armar una segunda maquinita casera de emulación pues esta es la manera más sencilla que tiene y además con muy buen rendimiento o sea te puedes montar una maquinita con base muy fácil y vas a tener toda esta interfaz súper bonita súper fácil y súper rápido con todas las roms que a ti te interesen recuerda que esto no trae ningún tipo de juego integrado ok pero además si esta máquina pues de vez en cuando te quiere hecho una partidilla en steam lo vas a tener muy fácil muy fácil y hero y games launcher pues te va a permitir agregar un par de juegos más pero debo decir que por ahora siento que esto está más hecho para usar steam y lo que es la parte de emulación porque en steam automáticamente los juegos se configuran de manera mucho más sencilla ya hemos visto como algunos juegos nos permitían utilizar de lss sin ningún tipo de inconvenientes directamente desde steam cuando el mismo juego tenemos que digamos o algún juego que soporte de lss tenemos que usarlo desde la lo que es la hero y games launcher por ejemplo lo que ocurre es que para poder activar algunas opciones tienes pues que meterte un poco en la configuración y entonces esto no es para todo el mundo evidentemente ahora si eres uno de esos que no le importa traspichar un poco te vas a dar cuenta que hay muchísimas opciones muchas cosas que puedes hacer para que esto vaya bien o se configure como tú quieres por ejemplo en el caso de cyberpunk tuve que colocar unos ciertos comandos al inicio en la configuración del juego para que me pudiera activar de lss mientras que si este juego lo lanzó desde steam desde la propia aplicación que sea un juego de steam como tal pues ya steam viene configurado internamente para saber qué cosas puede activar y qué cosas no puede activar evidentemente esto es porque steam está haciendo un trabajo para la steam deck y este trabajo pues se ve beneficiado en muchos otros factores pero si era una persona que consume mayoritariamente steam creo que esto no va a ser un gran inconveniente para ti en términos de rendimiento me ha parecido que todo pues la verdad se maneja bastante bien hay algunos detallitos allí como que se ve algunos juegos quizás no tan fluido a pesar de que tiene un frame rate alto y estas son cositas que se van a ir seguramente arreglando y que además probablemente no sean tan evidentes o no estén en lo que es hardware de md si estás usando como gpu pero en generales a mí me ha sorprendido muchísimo el avance que ha tenido linux ok y lo veo más que factible para una máquina secundaria a la que no quieras pagar la licencia de windows o que simplemente te quieras deshacer completamente de windows y tener una máquina mucho más sencilla de manejar vía tu gamepad joystick sin demasiados inconvenientes ha visto que es muy sencillo te integra absolutamente todo y la verdad es que hace de todo el procedimiento algo mucho más fácil puede por ahora linux reemplazar a windows o bueno yo diría que la respuesta es depende no depende como dije si la mayoría de tus juegos están dentro lo que es la plataforma de steam creo que va a ser muy sencillo si tú lo que quieres es una máquina retro también creo que es muy fácil seguir usando linux en vez de windows evidentemente para algunos juegos no especialmente algunos que tengan algún tipo de anti-cheat aunque tengo que decir que vas a ir configura muy bien algunos temas incluso es el divers 2 funciona en base ok porque ya viene preconfigurado con los anti-cheat y todas las cosas necesarias de manera que muchas cosas funcionan bastante bien en este sistema operativo ya de allí pues creo que para el usuario medio quizás que no le gusta hacer digamos tocar muchas cosas en windows pues acá va a ser aún peor así que creo que esto es para los usuarios que quieren deshacerse de windows no les importa pues trapichar un poquito ok mojarse allí con la configuración y hacer que las cosas pues funcionen al menos en lo que se refiere a ciertos launchers como puede ser el héroe game launcher del resto pues mire a mí me ha dejado como dije sorprendido me ha parecido que está a unos pasos gigantescos y sin duda lo veo como una opción completamente viable para reemplazar windows dependiendo de la situación en la que estés y de donde tenga la mayoría de tu juego pero como puedes ver la compatibilidad y el rendimiento pues están igual que en windows o casi ok en en este caso al menos con los juegos que probé y sobre todo si lo que te interesa una máquina emuladora pues no tiene absolutamente ningún sentido meterle windows acá me reconoció absolutamente todos los drivers periféricos gamepad todo sin hacer absolutamente nada así que desde mi punto de vista bassite es una opción más que viable para reemplazar tu windows para lo que se refiere al gaming un saludo un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego chau